El pasado 6 de abril, Cantabria Labs presentó su nueva tecnología patentada antipolución Edafens, que ayuda a combatir los efectos de la contaminación y otros agentes externos en nuestra piel. El evento se celebró en una carpa que simulaba un iglú, haciendo un guiño a la de Stramsia Antártica, una planta que crece en la Antártida y cuyo extracto es el ingrediente clave en la tecnología Edafens. ¡Bienvenidos y gracias a todos por estar aquí! Pues iniciamos una nueva tentadura con esta nueva Cantabria Labs, con esta nueva Descanse Antártida y su nueva tecnología patentada por Cantabria Labs. La presentación contó con la presencia de la dermatóloga Cristina García Millán, que explicó cuáles son los efectos de la polución en nuestra piel. Bien, la polución afecta de tres formas sobre todo, hay otros mecanismos descritos, pero los más importantes serían la estimulación de la formación de especies reactivas de oxígeno, que va a inducir una alteración en el ADN y por tanto un daño celular. Después habría un efecto en las vías inflamatorias, es inductora de ciertas vías inflamatorias, segregación de citoquinas que van a alterar la barrera cutánea, que es nuestra principal defensa. Y por último, la activación del receptor de ariridrocarburo, que está presente en células cutáneas como caratinacitos, fibroblastos y en los velanocitos. La presentación, que se hizo para gente de la casa, contó con la ponencia de Inés Pérez Manso, responsable de desarrollo galénico que profundizó en la ciencia que hay detrás de la nueva tecnología patentada. La tecnología de Afens proviene del extracto acuoso de la hoja de Deschampsia Antártica y mediante un proceso optimizado y estandarizado conseguimos esta tecnología patentada. Con motivo de este lanzamiento se presentó también el primer producto con esta tecnología, Endocarec Ferulic de Afens, el primer producto de Cantabria Labs con la nueva tecnología patentada en su formulación. Yunes Metzbal, responsable de marketing del laboratorio, nos contó un poco más. Hemos lanzado al mercado Endocarec Ferulic de Afens, que incluye una tecnología patentada activa frente a los principales contaminantes ambientales. Frena el daño ocasionado por los contaminantes ambientales tales como el cadmio, el plomo, generados por los vehículos diésel frente al humo del tabaco y que generan daños irreversibles y continuos en la piel.